No, nos llamaron. Ahora ustedes se tienen que manejar, digamos, es la lógica. Sí, nosotras, a ver, por suerte, las profesionales han encontrado trabajo, las que se quedaron sin laburo ya están con laburo, porque bueno, nada, sos abogada, algunas volvieron al oficio por cuenta propia y demás, pero las compañeras que estamos acá en Neuquén, que ahora nos juntamos con las que quedaban del Ministerio de Justicia y también del CAF, que ahí por suerte quedaba una compañera psicóloga, nos estuvimos apoyando mutuamente para poder seguir haciendo mínimamente un sostenimiento de los acompañamientos que nos quedaban, mientras los íbamos derivando a otros dispositivos o bueno, ya avisando que buscaran otra cosa porque no podíamos garantizarles acompañamiento. Técnicamente, ustedes estarían, si fuera una cuestión gremial, en ATE o con abogados personales, es para tener idea de cómo se engloban estos conflictos. Desde ATE nos están cubriendo, digamos, a nivel nacional. Sí, porque acá no estábamos afiliados a ATE, por ejemplo, porque de las provincias, bueno, no sé, convenio, esta cosa de nación, provincias, jurisdicciones, qué sé yo, nunca ingresaron nuestras afiliaciones a ninguno de los sindicatos, por una cuestión de, no sé, del Ministerio. Porque ATE denunció que estaban llegando despidos por mail a la noche. Eso fue exactamente lo que pasó hace tres meses y es lo que empezó a pasar ahora, dicen, en otros organismos. A nosotros lo que nos pasó, por ejemplo, fue que las compañeras que ya las habían desvinculado informalmente a principios de septiembre, les avisaron, no, los contratos de ustedes no van a salir, entonces, bueno, ya dejaron de trabajar porque ya tenían dos meses adentro. Bueno, los de ustedes no van a salir, pero los de ustedes sí, nos dijeron otro tanto. Están en camino. Bueno, el camino nunca llegó, nunca se hizo nada y el viernes recibieron un mail avisando que los contratos no iban a salir. Pero eso, diciendo, porque nadie solicitó sus contratos. Una cosa de una informalidad, de una precariedad que firma un, no sé qué, director de recursos humanos o algo así, pero que no se puede creer. O sea, bueno, ahí con eso ya por lo menos están formalmente desvinculados, porque hasta ahora eran trascendidos, les mandaron a decir por otro, nunca nadie nos llamó. Eso está estudiado, digamos, que no, por ahí, obviamente hay como un dejo de desproligidad que uno dice, che, que estos no saben nada, pero creo que este nivel de sadismo está estudiado, está planificado, ¿no? Que llegue a la noche. Ayer me hiciste acordar que uno de los merenderos nos convocó para denunciar algo, que, por ejemplo, para cocinar, acá en Neuquén le mandaron un paquete de sal. O sea, mostraron la filmación, el remito, por favor, vení, podemos hacer el video. 170 viandas para todo el mes, un paquete de sal les mandaron, ¿no? Claro. Entonces, ahí uno nota que hay una planificación. Alguien que dijo, no, mandale un paquete de sal, mandale el mail a la noche, que lo reciba un viernes a la noche, que se coma el fin de semana destrozado. Sí, sí, tal cual, fue así. La primera desvinculación grande que hubo, que terminaba el 31 de marzo del contrato, lo mandaron, era justo de fin de semana, de Semana Santa, jueves, viernes a domingo, el miércoles a las 8 de la tarde, llegó el mail. Así que, bueno, a nosotros no nos llegó mail todavía, así que, no sé, pero ya nos damos por... Fueron pasando tantas cosas esta semana que dijimos, bueno, ahora ya está, listo, se terminó. Uno no quiere dejar de estar, pero también te lleva a eso, digamos, porque vos tenés que buscar otro laburo, porque no podés estar jugando que vas a tener trabajo, que sí, que no, todas tenemos que sostener hogares, digamos, ¿no? Claro.